La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dejo mi camioneta que con mucho esfuerzo compré Gracias a todas las mujeres que me chulié Y amenacé con llevarlas al escarnio público A mi banco preferido, al que me ayudaba a hacer todos los trucos Por las tres lochas que nunca te di Por eso te fuiste de mi lado Dejo mi teléfono con todos los videos obscenos y porno Que le he tomado a todas mis mujeres operadas A mi mentor, el Chupamedia, que me defiende cada vez que la cago Que es siempre Y los números de mis mujeres a mi sirviente Para que no pierda los contactos ¡Tiempo! 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 Por la época que se paró el video No, se perdió la señal ¡Gracias!